ha actuado como periodista, ella va a ser la próxima directora del DIF, Nuria Fernández. Entonces, la estamos promoviendo porque es puro corazón, es una mujer buena, una mujer de buenos sentimientos, de convicción, honesta, ella va a ser. Entonces, vamos a que tome posición y que esta sea su primera tarea, informar cómo están, albergues de niñas, niños. Tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas, niños de la calle, hicimos el compromiso y seguir con las adopciones, procurando que se garantice el que tengan su hogar las niñas, los niños y que los quieran mucho. Y vamos a pedirle a Nuria que venga en unos 15 días, si te parece.